Soy croquero y me gusta ser borracho Soy croquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero para gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Ahí en el Valle Toititos me conoce Ahí en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una ruedita En Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpos Cristi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Es la que me hace que me duela el corazón Soy croquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en greido ni peleo por un amor Sirvan las otras de cerveza, yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios Santito, que pa' mí la culpa es pecho Esa abuelita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco Por esas cosas me retosa el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Rindo por ellas y aunque sea la perlición La oración del camionero Señor primerísimo mío Solo te pido que seas los faros que iluminen mi camino Y es mi camión y me carga su destino Y me cuides de los asaltos y accidentes del camino Te suplico me des tu fortaleza y serenidad Para los momentos más duros y difíciles Quitando el sueño de mis ojos La fatiga de mis brazos Y el cansancio de mi cuerpo Nunca permitas que conduzca en estado de ebriedad Ni en exceso de velocidad Para no poner en peligro la vida de mis amigantes en el camino Permite ganar honradamente el pan para mi familia Y si algún día me mandas de amar En mi último viaje Ten misericordia y llévame a tu santa presencia Nunca desampares a mi familia Ni a mis colegas que aún se quedan en la carretera de esta vida Amén Soy un vaquero y soy camionero Mil carreteras ya voy cruzando Ya la morena de rayo en medio Anda coqueta y bien resbalosa Conduzco autobuses Tortons y trailers Los doble caja Son quitachamba También hay madrinas Que cargan los coches También hay pipas Son bombas De tiempo A veces me quedo Rimpiado en un lado En la carretera Por unas morenas Por no cachetearlas Ponchado y cargado Ya la colegancia Me extiende la mano A veces que miro El cielo estrellado Recuerdo a mi madre Y a mi freno De mano En mi QTH Me están esperando Y a mis cristalitos Que tanto yo extraño Yo soy un vaquero Y soy camionero A la colegancia Ayudo primero Soy camionero Soy camionero Que cabalga en su trailer También autobuses De pasajeros A veces lo voy De pesados tractores A veces son pipas O corral ganadero Las 5-7 Voy cabalgando Ciudades, desiertos Montañas y playas A mi colegancia Voy saludando Y a la camelea Voy modulando Soy mexicano Y soy camionero Mi colegancia Ayudo primero Pues la carretera Es un rodeo Que tarde o temprano Nos vemos de nuevo Yo ya con esta Ya me despido Recuerden mi trailer A su colega y amigo Que siempre lleguen A su destino Que Dios los guarde Siempre en el camino Que Dios los guarde Siempre en el camino Que Dios los guarde Está bien Mi colega Mi colega Más Y Mi colega Mi colega Mi colega Gracias.